En zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar, fue asesinado a tiros un soldado en medio de un atraco a su motocicleta. Se trata de Gilis Vadillo Camargo, soldado profesional, el cual se movilizaba cerca al punto conocido como la entrada del corrimiento El Faro, en el trayecto a dos kilómetros del batallón de entrenamiento VITAR 5, con jurisdicción del municipio de Aguachica, y al intentar llegar al campo de entrenamiento físico, fue interceptado por sujetos que lo asesinan por robarle la moto. Mientras los delincuentes huyeron de la zona, la ciudadanía de manera rápida alertó a las patrullas del cuadrante para que se acercaran e indagaran, y posteriormente buscaron a los responsables del hecho, pero no los hallaron. El cadáver de la víctima fue llevado a la morgue de mesina legal, mientras tanto investigadores recolectan elementos de prueba para detener a los asesinos. Soy un pueblo villano, nativo de la Sierra Nevada de Santa Marca. Soy un padre de dos hijos, Buncoa Valentina y Samuel Mindiola. Mi esposa, Llorayma Navarro, estudié en la escuela de Piñemoqui del Pantano. Orgullosamente, soy egresado del 7, Bucinguecan de Nabucímaqui. Me hice profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié administración de empresa. De igual manera, una especialización en acción sin daño y construcción de paz. Posteriormente, fui un certificado de desarrollo rural, MBA, en la Universidad de La Sabana, en gobierno y liderazgo. Tuve la gran oportunidad de trabajar con el pueblo campesino del centro del país. Presté mis servicios profesionales en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del cultivo del cacao, donde trabajamos con organizaciones víctimas del conflicto armado. De regreso al municipio, como profesional, ejerciendo como administrador del resguardo arhuaco, de la sierra y de la Confederación Indígena Tairona, tuve la posibilidad de aprender el manejo de recursos públicos, donde estuvimos en más de ocho comunidades. Resaltamos la comunidad de Gunchucoa, de Jimaín, de Carua, de Minas de Iracal, en veredas importantes como Montes Grandes, como La Onda, como Puerto López, como San Pedro, San Pablo. Posteriormente, participamos de manera activa en la ruta étnica para definir cuál va a ser la acción del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Y en ese ámbito regional, logramos nosotros, conjunto con los campesinos, con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y de la Serranía del Perejá, un documento que sirve de base fundamental para la proyección que tiene Pueblo Bello. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello, y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.